¡Atento! ¡Atento! ¡Tenemos un B5! ¡Atento! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Familia, disfrutando del sol! ¡Posible activación del protocolo B5! ¡Entendido! ¿Por qué hay tanto guardaparque en este camping, mamá? Para que la gente pueda descansar tranquila. ¿Tantos? ¿Están exagerados? Debe ser para cuidar a los campistas de la Llorona. ¿Y qué le puede hacer la Vale? ¡Yo no soy Llorona! ¡Ah, no! ¿Y no te acuerdas de la última vez que perdiste a tu muñeca? Estuviste alegando y pataleando un día entero. ¡Nada que ver! ¡Y no se llama muñeca, se llama colorina! ¿Y tú? ¡Llorona, llorona, llorona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caco, deja de molestar a tu hermana! Miren, la Llorona es una leyenda muy conocida en toda Latinoamérica. Y es más vieja que el hilo negro. Y no deberían hacer bromas con ella. Dicen que si te encuentras con la Llorona, no dejará de seguirte hasta que te lleve al más allá. ¿Por qué, tata? Cuenta la leyenda de una mujer que cuando joven, enloqueció y lanzó a sus hijos al río. Pero su dolor fue tan grande que luego de este macabro hecho, se quitó la vida. Desde entonces, su cuerpo y su alma vagan por los campos llorando en busca de sus hijos. ¡Ay, papá! Cuando yo era joven, tomé un trabajo de guardia forestal en un lugar como este. Muchas veces me tocaba recorrer decenas de kilómetros con la compañía de mi fiel perro, el negro. Una de esas noches, el negro se puso a ladrar muy fuerte, cerca de un riachuelo. Entonces, entre la oscuridad de la noche, distinguí una silueta y escuché el llanto de una mujer. No había dudas. Era la Llorona. Y no era que nadie se podía salvar, papá. En mi caso, tuve suerte. La Llorona pasó de largo. Quizás porque ya estaba un poco viejo para ser su hijo. Pero no quiero ni imaginar qué puede pasar si la Llorona te confunde. ¡Pobre hijo! Son solo historias, vale. Además, lo que la Llorona nunca supo es que un guardaparque salvó a su hijo y lo dio en adopción y con el tiempo se convirtió en un gran científico. ¿Cierto, papá? Yo nunca le haré algo así a la colorina. Soy la Llorona. Y digo que hay que acostarse pronto. Ya, así que a ponerse pijama grueso que va a hacer frío en la noche. ¿Qué estás haciendo, Caco? Vale, duérmete. ¿Vas a salir a buscar a la Llorona? ¡Shh! ¡Déjame! Tú, ¿qué has de acá? Jugando a la muñeca. ¡Qué pesado! Entonces no preguntes tontera. Mejor ándate. ¡Caco! ¡Me las vas a pagar! ¡Caco! ¡Me las vas a pagar! ¡Hola, tú! Desde ahora te vas a llamar negro, como el perro del abuelo. ¡Vamos! ¡Caco! ¡La Llorona! ¿Qué pasa? ¡La Llorona! ¡Te tengo, Caco! ¿Dónde está mi hijo? ¡Atención! ¡Atención! ¡Tenemos un 10-4! ¡La Llorona! ¡Oye, no! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Negro, no podemos llevar a la Llorona al camping! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está mi hijo! ¡La Llorona! ¡Caco! ¿Dónde estás? Parece que la perdimos. ¡Oiga! ¡Por favor, ayúdenme! Lo sentimos mucho, niño Pero estamos evacuando Tenemos un 10-4 ¡Protocolo de leyenda! ¡Ey! ¡Esta información no es para civiles! Hay un volcán que está a punto de hacer erupción Así que nos vamos Yo sé que es por la llorona ¡Me viene siguiendo! ¿Lo trajiste hacia acá? ¡Devuélvanme a mi hijo! ¡Caco! ¡Vale! ¿Todo este tiempo fuiste tú? ¿Para qué aprendas a no reírte de mí? ¡Anulen todo! ¡Era solo un 6-9! Niña molestosa haciendo bromas ¡Ah! Yo sabía que era una niña Porque según el manual La llorona no usa una linterna Pero... Pero no puede ser La sombra que yo vi era más alta Y... No tenía linterna ¿Dónde están mis hijos? ¡Miquinha! ¡Miquinha! ¡Déjenos entrar! Lo siento pero es contra el protocolo B2 Que civiles entren a la caseta de los guardaparques Les sugiero usar el protocolo B8. Hacérselos muertos. ¡Mi hijaaa! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mi hijaaa! ¡Mi hijaaa! ¡Mi hijaaa! ¡Vale! ¡Dale! ¡Tu muñeca! ¡Vale! ¡La colorina! ¡La colorina! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso sí fue una salvada 4-7! ¡Pura suerte! . ¡Ah! 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 Parece que tenemos el camping solo para nosotros. ¿Qué pasa, Vale? ¿No dormiste bien? No, mamá. No es eso. Yo creo haber escuchado a la llorona en sueños. Ay, papá, córtela con eso, ¿ya? ¡La colorina! ¡El negro! ¡Es igualito! Este es un muy buen perro, Tata. ¿Cómo sabes? ¿Qué le hiciste en el pelo, Vale? Le di un toque de... pena. ¡Ay! ¡Qué hijos más locos tengo! ¡Ya! ¡Vengan todos a tomar desayuno!